¿Cuál es el timing del mercado? Desde que recuperó la mitad del movimiento que se había activado, una taca zona de máximo, realmente lo perforó de una manera brutal y es que no tiene fin. Lo que estamos viendo en Estados Unidos ha sido una vuelta a la tortilla de la interpretación de datos macro, es decir, estamos descontando de sobremanera esa subida de tipos y finalmente esa subida de tipos se va a producir, pero es que el mercado ya se lo toma bien porque los datos así están respondiendo. En ese sentido, muy interesante el dato que tuvimos ayer de PIB, ya comentábamos que se esperaba un dato por debajo del 3,6% y finalmente vimos una lectura del 3,9%. Bueno, comentábamos precisamente eso ayer. Vamos a ver rápidamente qué fue lo que sucedió en el intradía para tratar de analizar lo que realmente sucedió y cómo poder visualizarlo. Prácticamente dos y media de la tarde ayer teníamos al mercado americano en zona de máximos históricos cuando se publicó ese dato de PIB, una lectura del 3,9% que comentábamos. No debería haber sido muy bien recibida. Obviamente ahí lo normal es que se produjera una corrección, como comentamos, no sé si alguno de vosotros aprovecharía esa corrección, al menos en parte, y ahora voy a explicar cuál ha sido realmente el movimiento. Sale un 3,9% de datos, realmente un dato interesante con aportaciones positivas de prácticamente las principales partidas, como son consumo e inversión, pero vimos luego, una vez que vas leyendo, esto es como lo que suelo comentar, cuando sale los datos de que Santander ha presentado muy buenos resultados, y dices tú, joder, Santander ha presentado unos resultados buenísimos, esto se va para arriba y luego finalmente ves que el mercado no se lo toma así. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que primeramente hacer una primera lectura y luego realmente mirar con lupa todas las partidas, porque no es lo mismo que Santander presente buenos resultados porque realmente ha crecido sus márgenes y realmente ha mejorado en ingresos y sus previsiones futuras son buenas, a que realmente mejore sus resultados porque ha quitado una previsión importante y ha tenido una venta extraordinaria. Ya te digo, son cosas que tenemos que tener siempre en cuenta y fue lo que sucedió en este dato de prevé un 3,9% brutal, un dato que realmente es muy bueno, porque realmente no es así, pero que luego se comprobó que no era tan bueno. La partida que más creció y además de una manera completamente brutal fue el gasto público, el gasto por parte del Gobierno que de alguna manera vuelve a lopar lo que ha sido ese dato. Es decir, pues se combinamos con la falta de retiradas, pero realmente ese dato de alguna manera lo que hace es reforzar la idea de que se siguen tomando medidas en los Estados Unidos y el objetivo real, que es ese objetivo de inflación al 2%, está todavía lejos y bueno, pero realmente todavía la FED sigue remando en ese sentido. Por lo tanto, un dato que primeramente fue malo y luego fijaros el movimiento que ha tenido y prácticamente estamos allá en los niveles que estábamos ayer. Ahora mismo ya os digo, el mercado no está para enfrentarse a él, no está para un posicionamiento corto, que creo que ayer me comentabais alguno, nos ponemos cortos, yo ahora mismo desde luego corto, no me pondría, lo que sí haría sería ir cimiendo, para los que estéis largos, las zonas de stops, porque lo normal sería que hubiera algún tipo de corrección. Como siempre, cuando llegamos a zona de resistencias, ahí hay que ser inteligente y hay que saber gestionar las posiciones. A partir de ahí, yo desde luego, me gusta poner muchos ejemplos, yo desde luego no voy a sacar el paraguas si no está lloviendo, cuando empiece a llover ese día sacaré el paraguas y cuando el mercado empiece a caer, pues ahí empezaré a ponerme corto. Mientras tanto, ya os digo que no voy a poner ninguna posición corta, porque me parece inteligente intentar entrar en el máximo histórico del SP, me parece una completa salvajada. Si realmente empezamos a ver dos o tres sesiones continuadas de caídas, ahí empezaremos a retomar la situación. De todas maneras, lo que os digo, mientras que el SP 500 esté en esta zona de confort, no tendremos ningún tipo de problema de cara a continuar con la tendencia. Ya os digo, sería muy, muy, muy normal y muy sana incluso que se fuera incluso a niveles de 2.000 puntos para continuar subiendo. Por lo tanto, ya os digo que ahora mismo ningún tipo de problema, ningún tipo de miedo, pero para los que hagáis un posicionamiento más de corto plazo, desde luego hay que tener el dedo preparado para una posible toma de beneficios. Como os comentaba, mañana tenemos el día de acción de gracias, la gente, pues, poneros en su lugar. Hay gente que hace, pues, entraría también, bueno, también, pues, todos los fondos y tal, y evidentemente, pues, ya te digo, ¿no? Pues, lo normal sería una ligera toma de beneficios después de este auténtico rally y, bueno, pues, algo completamente normal. Y, mientras tanto, no nos enfrentamos a la tendencia. Lo que buscaremos será, desde luego, posiciones a favor de la misma y, bueno, pues, si realmente el mercado corrige, volveremos a entrar de nuevo en niveles más interesantes. Ya os digo que esta zona de soporte sería completamente sana que se llegara a tantear los 10.000, 10 puntos aproximadamente, ¿no? En ese sentido, pues, ya os digo, interesante, ¿no? Lo que estamos visualizando. Me comenta Juan, que tuvo la suerte de salir en el IBEX en 15.000. Sería en 10.500, ¿no, Juan? Seguramente que lo voy a exponer. En 150.000. Ah, en 2007. Vale, vale, vale. Perfecto, Juan. Ya te digo, cuando el mercado está en su vida libre, no es inteligente, ¿no? En esta posición, si lo es, marcarse una zona, ¿no?, en la cual no te importaría, ¿no?, por reconocer una parte de la corrección y ahí dejar tu zona de stop loss o estar pendiente del mercado, ¿no? Y os digo, ahora mismo, nada debiera de cambiar. Hoy vamos a tener una batida bastante importante de datos en Estados Unidos. Ahora a las 10.30 tendremos el PIB en Reino Unido. Se espera un 3%, un dato también muy bueno, ¿no?, de cara a lo que serían esas posibles subidas de tipos en Reino Unido. De momento no se están produciendo y, bueno, pues realmente estaremos pendiente de todo lo que pueda suceder por parte del gobernador Carmi, ¿no? A las 2.30, pues, como os digo, de estos días de gran batida a nivel macro, pedidos de bienes duraderos, de factor del consumo, paro semanal, ventas de vivienda nueva, bueno, muchísimo la confianza en Michigan. Vamos a tener muchísimos datos, habrá que estar muy pendiente porque realmente estos datos debieran de estar en línea con lo que estamos viendo en los Estados Unidos. datos buenos, datos que refuercen, ¿no?, lo que estamos viendo ahora mismo en mercado y a partir de ahí, pues, posicionamientos inteligentes, ¿no? Como siempre os digo, las correcciones algún día se van a tener que dar, ¿de acuerdo?, los que estemos delante de pantalla, ya os digo, que esas correcciones hay que aprovecharlas sí o sí. ¿Por qué? Pues porque realmente esas correcciones van a ser, en cierta manera, fáciles de detectar, ¿no? Obviamente, es arriesgado, ¿no?, entrar simplemente con una vela bajista, ¿no?, siempre hay que intentar buscar al menos una confirmación y a partir de ahí, cuando tengamos una confirmación de un movimiento de vuelta, pues, poder atacar el mercado, ¿no?, sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, mientras que continúe la fiesta, continuamos, pues, con ese posicionamiento largo, ¿no?, y ajustando bien nuestras zonas de stops, ¿vale? Me comenta, a ver, Salvador, buenos días, Salvador, que está largo en DAX, vamos a visualizar, que está largo en DAX con la entrada en 9.880. Hemos tenido aquí operativa Fibogap, bueno, como ya sabéis, muchas veces el mercado, ¿no?, no nos permite hacer la entrada en el 161, pero otra de las operaciones que funciona bastante bien en el intradía, para los que no estéis en Fibogap normalmente, os invito, ¿no?, a que podáis seguir el seminario a las 9 de la mañana, si no tenéis acceso, me podéis mandar un correo electrónico, y, bueno, pues, los que sois clientes ya sabéis que estáis con acceso, ¿no?, en privado, ¿no?, con vuestras claves del rincón del cliente. En ese sentido, suele funcionar bastante bien, tanto el 161 para lanzar el corto, como cuando se cierra el hueco, ¿no?, en movimiento de vuelta, ¿no?, en el cierre de hueco, en ese 50. Creo que así lo ha comentado Jorge, finalmente se ha producido, y bastante interesante, ya os digo, ese posicionamiento a favor de tendencia en DAX, que puede llegar a la zona, me dices, de los 9.960. Hombre, como puede llegar, puede llegar, ya te digo, yo ahora mismo estoy más pendiente de una posible corrección, está dependiente, Salvador, de que realmente podamos ceñir, ¿no?, ese stop, ¿no?, y que esa posición nunca se te vaya a pérdidas, ¿no?, porque creo que realmente la posición es buena, pero si se produce una corrección sería completamente absurdo que mantuvieras esa posición, ¿vale?, y yo te digo, ahora mismo, si te fijas, el DAX está formando un canal, ¿de acuerdo?, no es que sea muy claro, pero se ve claramente que está en la parte alta de este canal que lleva dibujando desde zona de mínimos, fíjate, me parecería bastante claro, complicado, perdón, que el DAX rompiera este canal hacia arriba, ¿vale?, te digo, ahora mismo el mercado está muy fuerte, pero sería complicado, ¿vale?, ahora mismo, ya te digo, estamos en una zona clara de resistencias, como son los 9.900, ¿me acuerdo?, veo que aquí se podría dar una corrección sana, ¿vale?, no te estoy hablando de una corrección complicada, sino una corrección, al igual que en el SP, una corrección lógica y sana, ¿no?, ya te digo, el mercado ahora mismo está súper dopado, así lo está demostrando, pero podría haber una corrección, ya te digo, hasta la zona del 9.754, 9.637, sin ningún tipo de problema, de hecho, marcaría prácticamente el corto en esta zona, ¿no?, una vez que pierdas los niveles, un posible corto, ¿no?, buscando, pues, esos niveles de 9.721 aproximadamente, ¿no?, ya os digo, lo que sería, pues, ese movimiento de cara a buscar de nuevo la base del canal y volver a entrar de nuevo con un posicionamiento largo en correcciones, ¿vale?, en ese sentido, yo te digo, yo soy de los que piensan, ¿no?, lo he comentado, ¿no?, en las últimas ocasiones que tanto DAX como IBEX debieran de volver a máximos, ¿no?, y de alguna manera recuperar el terreno perdido con el SP, va a ser ya complicado, pero bueno, el DAX yo, desde luego, lo veo en los 10.000 sin ningún tipo de problema. Otra cosa, Salvador, siempre lo repito, es qué tipo de posicionamiento estás realizando, ¿vale?, me dice ya Salvador que tiene puesto el stop loss en el break even, en el punto de coste de ruptura y costes, por lo tanto, pues, me parece muy inteligente ese posicionamiento. Vale, ya te digo, Salvador, si ves que el mercado empieza a titubear, eso lo vas a ver claramente en ese P500, ahí, desde luego, pues, podrías llegar a hacer una gestión más inteligente, ¿no?, no dejarte ese stop ahí simplemente durmiendo, ¿no?, sino realmente, pues, visualizar, ¿no?, ya te digo que ahora mismo muy fuerte el mercado americano debiera de continuar esa tendencia, pero, ojo, porque lo lógico sería, como os digo, pues, que se dé una corrección sin ser demasiado grande, ¿no?, una corrección, pues, podamos poner este ejemplo, ¿no?, plantear zona alta del canal y, pues, poder tener este tipo de corrección, ¿no? ¿Cuándo se va a dar esa corrección? Pues, estaremos pendientes, ¿no?, ya os digo, fijaros cómo prácticamente el movimiento, pues, replica, ¿no?, lo que se ha producido aquí, ¿no?, buscando el canal, ya os digo, este tipo de canales suele funcionar bastante bien, ¿no?, los que me seguís, ya sabéis que no puso prácticamente ningún tipo de indicador, me ayudo de Fibonacci, ¿no?, para que podamos ver bien los niveles, pero sobre todo me baso en el precio, ¿no?, en el precio y en ese timing de mercado que, como os digo, creo que es lo que mejor funciona, ¿no?, de cara a nuestro posicionamiento de swing y, por supuesto, ¿no?, operar siempre en intradía a favor de lo que creemos que va a realizar la tendencia en el estricto corto plazo, ¿vale? Exacto, Juan, lo que me comenta, Juan, que el DAX ha subido mucho y muy vertical, que antes de atacar a los máximos debería corregir algo, pues, exactamente lo que estábamos comentando, ¿no?, tener en cuenta que, bueno, lo que hemos comentado estas últimas semanas, ¿no?, con ese rango lateral que teníamos en el IBEX, vamos a pasar al IBEX 35, fijaros que realmente el IBEX 35, lo que ha tenido estos últimos meses, ¿no?, ha sido este movimiento lateral, aquí, pues, como siempre os digo, ¿no?, si no hay nada que realmente nos haga pensar que se va a producir una ruptura, pues, lo normal es que cuando el mercado llega a zona de distribución, el mercado corrija, ¿no?, o sea, es algo que realmente estamos viendo y que realmente se suele producir así, ¿no?, ¿cuándo se ha producido una ruptura? Cuando ha llegado el señor Draghi y se ha vendido, pues, la moto de nuevo, ¿no?, se va a producir la QE, bla, 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 y el mercado, pues, entra con muchísima fuerza, ¿no?, obviamente aquí en el IBEX 35 muchísimo peso al sector financiero, este tipo de noticias, pues, el sector financiero, pues, lo reciben con muchísima fuerza, ¿no?, la corrección que estamos viendo ahora mismo, pues, habrá que ver realmente cuál es el motivo, pero ya os digo, ¿no?, me parece completamente normal que haya algún tipo de corrección en el IBEX 35, por supuesto, después de la subida tan vertical que se ha producido, pues, prácticamente la última semana, ¿no?, por lo tanto, ya os digo, sin ningún tipo de miedo al mercado, sino gestionando bien lo que queremos hacer, ¿no?, perdona, de la misma manera, lo he comentado con algún cliente, hay que ser inteligente, ¿no?, sobre todo para el posicionamiento de swing, obviamente los que estáis haciendo intradía, que sé que los hacéis prácticamente todos, ya sabéis cuáles son las estrategias que mejor funcionan, ¿no?, pues, buscar siempre la pérdida de mínimos y a partir de ahí producir entradas en el siguiente movimiento, ¿no?, a partir de ahí, un IBEX 35, que me parece muy inteligente, los que os guste operar, ¿no?, prácticamente siempre con el viento a favor, pues, mira, una entrada, dejar una limitada en estos niveles de 10.500, pues, me parece una entrada prácticamente no fácil, ¿no?, porque siempre digo lo mismo, ¿no?, el mercado no es fácil, pero, bueno, no sería nada raro que volviera a apoyarse en esta anterior zona de resistencias, que ahora va a ser un soporte muy, muy bueno, ¿no?, por lo tanto, todo lo que sea comprar en soporte, ya sabéis que es algo buenísimo para nuestra operativa de swing. Como bien apuntaba Juan, lo normal es que antes de atacar zona de máximos, el mercado se tome un respiro, ¿no?, el mercado americano vuela solo, ¿no?, aquí en Europa, pues, tenemos todavía bastantes focos que realmente nos tienen que hacer ser bastante más cautos, ¿no?, por lo demás, ya os digo, ¿no?, una situación de mercado que se torna claramente altista, los datos así lo están reflejando y, bueno, pues, en eso nos vamos a basar. Por lo demás, lo que os estaba comentando, ¿no?, cerca del Día de Acción de Gracias, mañana estará cerrado Wall Street, ¿de acuerdo?, el mercado americano va a estar cerrado y, bueno, pues, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no?, entre mañana y pasado, pues, el día que realmente el mercado americano no debiera de tirar mucho, por lo tanto, si está subiendo Europa porque Estados Unidos sube, vamos a aprovecharnos, ¿no?, y vamos a tener, pues, como os digo, ¿no?, gestionar bien las posiciones, ser inteligentes de cara a salirnos del mercado y el que haya cogido estos 600, 500 puntos, pues, salirnos. De hecho, en el boletín que mando ya mi cartera personal, pues, ayer cerramos un posicionamiento de swing en Ives 35, marcando bastante bien el timing, ¿no?, y de alguna manera, pues, recogiendo, ¿no?, los beneficios, ¿no?, que también es algo importante y a partir de ahí, pues, lo que estamos planteando es un posicionamiento de corto plazo, ¿no?, de cierre de posiciones, ¿no?, más que otra cosa que veremos si realmente sale bien, ¿no? Ya sabéis que a mí no me gusta operar en contra de la tendencia principal, pero, ya os digo, ¿no?, cuando yo creo que el mercado va a caer, realmente, pues, lo que os digo, ¿no?, vas a ceñir los stops, vamos a ser inteligentes y si realmente tenéis una buena posición larga, ya sabéis que podemos netearla con un posicionamiento en contra, ¿no?, es decir, si pensáis que el Ives 35 va a corregir y tengo una posición larga de Ives, pues, no tengo otra cosa que hacer que entrar con el mismo volumen en contra de esa posición y que toda esa caída también la recoja, ¿no? Si toda esa caída podemos cerrarla en el nivel de los 10.500 puntos, 10.600 puntos, pues, obviamente, se va a tornar una posición muy interesante, ¿vale? Por lo demás, no sé si tenéis algún tipo de duda o de pregunta, me gustaría que fuerais un poco más participativo, ya sé que, bueno, que escuchéis con bastante atención todas estas explicaciones, tanto mías como de Jorge o de Rodrigo, pero, bueno, no sé si tenéis algún tipo de duda más, ¿no?, alguna idea de trading, alguna que cosa que queráis comentar, ¿no?, acerca de mercado, acerca de estrategias, de cualquier tipo de asunto. Pregunta Gerardo por Eurodólar. Bueno, me gustaría también comentar la situación del Eurodólar, ¿no?, que vimos también en la sesión de ayer. Fijaros. Fijaros, ¿no?, lo que os estaba comentando ayer del PIB, ¿de acuerdo? Jorge, justo cuando tuvimos el dato de PIB, tuvimos una reacción bastante negativa por parte del mercado en renta variable. Fue, de hecho, lo que visualizamos luego, también, ¿no?, ligeramente, ¿no?, con algo de volatilidad en Eurodólar, pero luego, como os comentaba, visualizando de manera más estricta, ¿no?, lo que eran las partidas del dato de PIB, vimos que realmente ese dato no fue tan bueno, ¿no?, de ahí a este movimiento de vuelta en el Eurodólar, ¿no? Como os comentaba, la zona de 1,25 me parece una zona muy, muy interesante para cortos. Fijaros, ¿no?, fijaros como lo que está haciendo de nuevo el Eurodólar es volver a una zona clarísima de distribución. Aquí hay muchísimas órdenes en mercado y aquí, desde luego, ya os digo que hay que pegarle al Eurodólar corto, sí o sí. O sea, en el nivel de 1,25 tenemos que estar cortos siempre en Eurodólar, ¿no?, hasta, como mínimo, la zona de mínimos. Ese 1,23,50 debiera funcionarnos como zona de distribución de nuevo para nuestra posición bajista, ¿no? Ya os digo, muy interesante todo lo que podamos ver en las divisas a lo largo de estas semanas y, sobre todo, ¿no?, cuando empiece a descontarse los movimientos por parte de Mario Draghi. El próximo 4 de diciembre tendremos la reunión del Banco Central Europeo y yo, desde luego, espero que ahí se vuelva a mover ficha y, desde luego, ya os digo, ¿no?, una zona muy interesante para volver a lanzar cortos, ¿no?, en un mercado que se está mostrando muy eficiente, ¿no?, en estas últimas sesiones. Exactamente, Gerardo. Nada, os dejo con Rodrigo García, ya sabéis, nuestro auténtico especialista en divisas. Volveremos a la carga también con los seminarios de Forex Time, próximamente aquí en XTB. Ya sabéis, unos seminarios exclusivos para clientes de XTB, ¿no?, en los que realmente analizamos a fondo los principales cruces, ¿no?, y cómo se conforman los precios, ¿no?, en estos activos. Y, por lo demás, como siempre, un placer estar con todos vosotros aquí cada mañana. Volvemos mañana de nuevo en Fibogap. Ya sabéis que os quiero ver a todos en el seminario y, de nuevo, a las 9 y media en el Morning Meeting Apertura del Mercado Europeo. Como os he dicho, muy pendientes de ser a todas las 10 y media en Reino Unido y luego a las 2 y media toda la tabla de macro que tendremos en los Estados Unidos. Un saludo, muchísima suerte y hasta mañana. Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda parte del seminario de Apertura de Mercados de XTB. Empezamos ya, sin más retraso, bueno, a comentar un poco los archivos más interesantes que hay en el día de hoy. Ya veo unas buenas pinceladas. Mi compañero Sánchez Matamoros son los principales índices mundiales, así como el euro, dólar y, bueno, pues luego hoy ya de interesantes referencias macroeconómicas, son cuatro las referencias que hay, tendremos crecimiento económico en Inglaterra, tenemos datos a dos y media a las cuatro en los Estados Unidos, por antes de las cuatro el dato de viviendas y luego por la noche, pues bueno, el dato de balanza comercial de Nueva Zelanda. Vamos a ir activo por activo, bueno, el euro a la idea no hace falta comentarlo, ya lo acaba de explicarse sensacionalmente mi compañero Francisco Sánchez Matamoros zona bajista, zona de 1.25. El dólar bien vemos como, bueno, estas caídas en el Nikkei que está habiendo, o estas tuidas más moderadas, pues están mandando un poco al alza y están haciendo que sus pares inversos pues prenen un poco su tendencia alcista. No creo que haya que preocuparse muchísimo menos, el dólar bien, sigue siendo clarísimamente alcista, solo en caso de esta pérdida de los 17.25, pues yo me preocuparía de alguna forma. En cualquier caso, seguimos viendo pues como esta zona de 119, pues puede ser un objetivo interesante para el corto para el corto medio plazo. Importante también lo que está ocurriendo en Oceanía, tendencia alcista muy fuerte, sobre todo para el dólar australiano, como vemos como cae y se va directamente a la zona de 0.84.29 Ahora ponemos el stop en esta zona de los 0.85.72, pues bueno, buscando esos niveles de, como decimos, de 0.84.29, pues hace mucho tiempo que no se veía al dólar australiano cambiar, cambiarse con el dólar norteamericano a estos niveles. El neozelandés también también, también muy interesante, y bastante pintalajista después de pivotar sobre esta zona de 0.68.35 salen los datos de balanza comercial esta madrugada, los han revisado a la baja, van a ser positivos, eso está claro pero los han revisado a la baja, los han revisado muy a la baja por lo tanto, muy atentos a toda esta volatilidad que pueda haber en el dólar nezelandés, pero como decimos lo normal aquí es que caiga que, bueno, es muy difícil que protice por encima de estos niveles la totalmente interesante zona de stop los 0.78.69 en principio el objetivo sería esta zona de los 0.77.65 para el dólar nezelandés comentamos también la libra frente al dólar y así aprovecho para contestar la, bueno, lo que planteaba Andrés, la libra dólar vemos como está después de esta espectacular tendencia bajista como está un canal, pues bueno bastante aburrido entre que la libra no se está comportando bien y el dólar pues está está corrigiendo un poco hemos frenado ese fortalecimiento que había en los últimos tiempos lo normal es que este par siga cayendo luego estar fuera de este par ya sabéis que la libra es la divisa más sensible a los datos macroeconómicos estar fuera de este par por lo menos hasta dentro de 32 minutos que salga el dato de crecimiento económico de UK se prevé que salga un dato en línea de lo esperado que a su vez va en línea con el dato anterior estamos hablando aproximadamente de un crecimiento del 3% no lo recuerdo mal ahí está bueno importante también el Eurogen sigue al alta como prácticamente todos los pares inversos del Gen vamos a añadir un poco de zoom al gráfico después de estas caídas impulso corrección que es que ahora buscamos un objetivo de segundo impulso fijado en la zona aproximadamente así dibujado en bruto de los 148 yenes por cada por cada par aprovechamos esta volatilidad que hay coger un buen precio aquí el stop debería en nuestra opinión debería de ir un poquito por debajo de este último mínimo relato es decir a la zona de 146 punto 22 el cruce del dólar frente al dólar canadiense bueno lo comentamos el otro día bueno esto es de manual ataque a la parte alta de un canavajista evidentemente aquí lo que hay que hacer es ponerse corto buscando esta zona de los 1,11,98 incluso un poquito más abajo todos los que entraron aquí yo dejaría el stop en la zona de los 13,76 iba poco en camino se torce un poco si vuelve a tocar aquí no habría ningún problema por volver lo que sí haría es el stop lo bajas aquí a que lece 39 probablemente la empresa más fuerte que hay ahora mismo en el mercado el dólar canadiense el dólar canadiense también lo planteamos ayer en el informe de informe técnico diario compra aquí búsqueda de los niveles de 105,32 y stop loss en los 103,65 un poco para abajo de esta línea azul que pintamos estos máximos sobre los cuales se ha apoyado de un tiempo hasta a esta parte ahí va bien corregir un poco se vuelve a apoyar en la directriz al cista principal pero normal aquí es si estáis fuera volver a entrar con stop loss en este caso un poquito por debajo de estos de estos mínimos va bastante bien funciona bastante bien además vemos como el estocástico vuelve a acompañar que ya está en niveles de 30 aproximadamente el cruce del euro frente al dólar australiano pues evidentemente la rotura de estos niveles los que comentábamos justo este este mismo lunes en este informe está este máximo que que realizaba aquí pues evidentemente era una buena ocasión para entrar al cista seguramente damos un ligero apoyo en la zona de 46 34 a partir de aquí donde hay que estar es al cista ya sabéis que el dólar australiano como decíamos de la la devisa que peor se está comportando en lo que va de semana prácticamente comenta Juan que el dólar corona sueca casi le descalabra ayer al entrar muy pronto pues tenemos aquí el gráfico había una oportunidad de 23.6 arriba pero no creo que no se llegó a activar si no me equivoco Juan si piensa que si existe impulso corre encima hasta el 23.6 y aquí en ningún momento supera estas resistencias yo ahora pues bueno en este par la naturaleza de este par es ir al alta pero pero bueno ahora quizás sea un buen momento para estar para estar fuera la rotura de estos niveles de 7.48 así que nos daría una clarísima una clarísima entrada bueno vamos a comentar un poco los índices bueno lo tenéis en el informe en el día de hoy el índice ruso directamente hasta esta zona de los mil puntos en primer objetivo y a partir de ahí los 900 que tenemos marcados los 972 si no me equivoco si no me hubo más problemas diría clarísimamente alcista en gran parte de los de los índices el ruso ya lo tenéis en el informe me gustaría comentar por un lado el índice suizo la tendencia alcista aquí es impepinable apoyándose en todo momento en esta directriz alcista principal evidentemente aquí donde hay que estar en Suiza es en el lado largo si estamos fuera esperamos un toque aquí en esta directriz alcista principal haciendo una operación uno a uno como stop en los 8.829 parece que esto tiene todo el sentido del mundo el índice de la India bueno teníamos aquí el otro día esta operativa como stop loss aquí que nunca ha saltado y nos ha vuelto a dar otra entrada otro otro descanso en la parte de la jarejana alcista buscando en estos momentos la zona de los 8.552 tiene bastante buena pinta el índice de la India como ya todos sabéis es el índice que más sube en todo 2014 de todas las bolsas que hay en el mundo muy interesante para estar para estar aquí evidentemente no es un índice adecuado para hacer operaciones de scalping eso está claro pero para estar a una posición estructural pues es perfectamente igual de válido que el DAX o el SP o el que sea vamos a a los índices que más tenemos Nikkei quería comentar el Nikkei es verdad el Nikkei bueno la corrección de estas dos últimas jornadas de las últimas 24 o 36 horas pues ha hecho al Nikkei pues volver a este soporte ¿qué hay que hacer aquí? pues evidentemente buscar los 17.893 puntos la más tóntica política de estímulos monetarios de Japón es lo que está llevando tanto al Yen a hundirse como al Nikkei a dispararse la corrección es absolutamente inversa y muy interesante para aprovecharnos de estos movimientos eso está claro buscamos los 17.893 puntos vale entonces ahí parece bastante bastante razonable irnos a por estos niveles quería comentar también un par de índices de los considerados ya un poco más importantes el Eurostox aquí de manual esta entrada está cayendo un poco está dibujando unas vellas de 15 minutos en rojo esta entrada sigue siendo de manual y para el corto plazo sólo nos saldríamos si superase la zona de los 3.208 si la perfora sea la baja mejor dicho para ser exactos buscando pues evidentemente aquí estos niveles la parte alta de este canal alcista la misma forma que tiene el índice de UK el FUCSI que lo planteamos ayer en el informe técnico evidentemente bueno no se ha movido mucho ayer tampoco se está moviendo mucho y sigue en punto de entrada seguimos buscando estos niveles 6.800 63 antes de ir con las commodities me preguntaba José David García que hasta dónde vamos a la alta en el euro australiano bueno la respuesta la respuesta fácil es mientras haya apetito por el riesgo evidentemente cuando haya apetito por el riesgo el euro australiano es un par que lo replica fantásticamente bien desde el punto de vista técnico la respuesta es más difícil fija ahora mismo en el euro australiano pues tenemos una especie de rectángulo una especie de de canal lateral el euro normal pues sería proyectar estos niveles y buscar un objetivo que estaría alrededor de la zona de 1.40 y 1.50 aproximadamente yo sería bastante menos ambicioso en este par por la sencilla razón de que es poco probable que el apetito por el riesgo continúe hasta el tiempo que lleguemos hasta esos hasta esos niveles yo lo que haría aquí sería comprar compramos aquí ponemos el stop aquí y cuando vaya haciendo correcciones y siga subiendo lo que hacemos es seguir moviendo el stop por ejemplo si ahora empieza a subir vamos a a explicar un poco como habría que hacer si ahora empieza a subir y luego cae y luego vuelve a subir a ver si me deja pintar hasta aquí luego vuelve a subir lo que habría que hacer aquí sería el stop lo coges y lo vuelves hasta aquí y así sucesivamente y el día que caiga te comerá el stop perderás el último tramo y no pasa absolutamente nada comenta Juan si hay un triple suelo imagino Juan que te refieres al cruce este que estamos viendo al euro australiano no no hay un triple suelo aquí lo que hay es un soporte que ha sido tocado tres veces para que haya un triple suelo tiene que haber una tendencia bajista precedente clara y esto este dibujo que tenemos aquí evidentemente anula la tendencia bajista precedente clara que había para que fuese un triple suelo tendría que hacer esto la cotización por aquí tendría que corregir otra vez aquí volver a subir volver a caer volver a subir y la rotura de estos niveles aquí sí que nos daría la activación de un triple suelo pero esto no no es un triple suelo vamos un poco a comentar el mercado de commodities que está realmente complicado tenéis en el informe de hoy un bueno una operativa en platino realizada por bueno por el tipo análisis también de XTV ya os adelanto que el platino es bajista tenéis ya el informe puesto en el análisis el petróleo bueno vemos como el petróleo nos está respetando bastante este canal lateral que dibujábamos el otro día ahora mismo nos dirigimos a buscar soportes nos dirigimos a buscar soportes sería bastante poco ambicioso buscaría los 1192 y el stock loss lo iría buscando en esta zona 1202 bajándolo conforme vaya corriendo la posición a nuestro favor eso eso por supuesto muy complicado el oro ya sabéis con todo el asunto que está ocurriendo en suiza como sabéis este viernes en el seminario de Mónitín vamos a repasar un poco las implicaciones que puede tener en el precio del oro y en el precio del franco suizo todo el jaleo este que va a haber en Suiza este próximo recuerdo ahora si es el sábado o el domingo el día de referencia en cualquier caso el viernes lo repasamos todo bien la plata sigue exactamente igual que ayer lo teníamos en el informe de ayer la rotura de esta zona de 1642 nos invita a buscar los 17.12 vamos en camino evidentemente hay poca volatilidad en la plata muy pendientes de lo que ocurra en Suiza y el stock loss aquí consideramos que debe de estar en los 15.841 lo mismo conforme vaya subiendo vamos tirando el stock hacia arriba un poco más abajo de los siguientes mínimos el petróleo el gran protagonista del último trimestre por supuesto una de cal otra de arena parece que sale a la vuelta parece que vuelve a caer lo que está claro es que seguimos en esta lateralidad en mínimos bastante evidente y ahora pues bueno tal y como se lo está comportando en esta zona de los 78.11 más o menos lo normal es esperar una rotura para volver a buscar mínimos atención porque es difícil ya estar en una posición estructural bajista en el petróleo parece que tiene bastante poco recorrido lo normal es que más pronto que tarde se dé la vuelta tenemos mañana en el jueves 20 27 tenemos la reunión esta ya famosa de la OPEP por lo tanto esto puede ser una auténtica fiesta lo normal es que se llegue a un acuerdo al final estas cosas son así lo normal es que se llegue a un acuerdo y que se detengan las caídas tan brutales de petróleo si me confirma Andrés que el referéndum suizo era el domingo fenomenal como los suizos pues bueno ya sabéis como son pues si les da por hacerlo nunca se sale comenta Rosa que media usa pues si tengo aquí una media pues seguramente sea por porque ha sido la primera que pido no suelo usar ninguna esta es la de 50 claramente que es un poco la que nos da las referencias más claras en tendencias de swing trading pero vamos no me vuelvo loco con medias de 50 ni con ningún monedote temporal quería comentar también bueno el petróleo de Texas situación bastante parecida a la del petróleo del mar del norte parece que nos queremos ir a buscar mínimos de los 75 han caído bastante ayer sobre los futuros no inmediatos sino los de siguiente crecimiento y bueno esto ha arrastrado al precio de su copa también a la baja en el frente y la lo normal la verdad es volver a ver mínimos plantear mínimos y que la volatilidad por lo menos hasta que haya conclusiones claras que la volatilidad empiece a que se disminuya la volatilidad y luego que empiece a incrementar en función de las repercusiones que tenga la reunión quizás sea bueno en petróleo plantearse estar fuera hasta que haya una tendencia clara perfecto pues damos entonces por finalizado este seminario muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en estos 45 minutos de su tiempo les deseo un muy buen día y una excelente jornada de trading un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo